que hay comunidad cientos de medios una vez más en un vídeo más en mi canal de youtube como ya están viendo en pues en el vídeo como tal hoy voy a presentar el avance que llevo de el bueno del launcher gaming que me vieron cambió totalmente de hecho fue uno de los de las personas que me uno de los en la comunidad alguien me dijo yo puedo no se puede crear como el tema de switch en el launcher dije pues vamos a intentarlo vamos a ver si es posible vamos a ver qué tan bien funciona porque si no se dan cuenta en mi vídeo anterior que de hecho pues está aquí arribita estaba basándome en el este pues en el vamos estaba basándome en la interfaz de playstation de la si de playstation básicamente muy parecido a playstation y bueno estaba bien no se vea mal pero dije bueno vamos a intentarlo vamos a ver qué tal se ve vamos a ver qué tal funciona y pues miren si es más o menos el resultado obviamente estos iconos estos logos todo esto se pueden modificar de hecho en los screenshots anteriores tenía aquí el acceso directo pues tenía las imágenes de juegos por ejemplo miren aquí de este lado pues voy a agregar lo que sería todas estas pues estos iconos para que tú vayas agregando todos los juegos que tú quieras o los accesos que tú quieras en mi caso este la base del tema la dejé obviamente pero si cambié completamente todo no algo muy similar a switch no digamos que al 100% este pero pero si es importante mencionar que este bueno pues creo que voy a trabajar ya con esta interfaz esta versión así que se va bastante bien en lo particular me gusta la interfaz de switch no es de mis favoritas pero es muy funcional y pues se me hizo interesante poder crearla de esta manera para poder pues más que nada no sé se puede decir que funciona bastante bien no me gusta como les comento muy por lo que sería como el background por ejemplo que es muy gris a mi punto de vista también el background es muy blanco si lo cambiamos a la versión light o la versión pues blanca y me abruma un poco que no puedes como en la versión original de switch bueno estoy hablando en la interfaz original no puedes como hacer muchas modificaciones no que se va a quedar así por un buen rato hasta que bueno yo creo que nintendo va a lanzar próximamente temas o bueno y no creo no sé si ya hay o sea es con modificaciones pero yo que hasta no sé la versión el sistema original sin modificaciones pues se queda así con tal cual como la interfaz gris o blanca pero bueno vamos a regresar entonces al launcher como les comento aquí mira lo más interesante pues es que descubrí que pues con estos cubitos esta opción de los cubitos puedes crear varios accesos rápidos voy a hacer una demostración por ejemplo aquí tengo lo que sería mis juegos vamos a abrirlos y bueno aquí ya de entrada como ya podrán ver pues existe una limitación en el launcher no es 100% similar a switch pero traté de mejorarlo lo más que pude y pues creo que creo que quedó mejor de hecho si se ve mejor para mi gusto el hecho de que esté organizada o sea que tú puedes crear carpetas dentro y agregar tus accesos directos aquí da un plus muy muy amplio a la versión original de switch ya que en switch hasta donde yo sé no puedes crear como unas carpetas como tal no he visto los vídeos que he visto no he visto algún método muy eficaz rápido todo sería como en la barra lateral o sea todo sería de aquí y te irías hasta allá o sea hasta la otra pantalla y como que no sé siento que gastes mucho espacio no en este caso opté por agregar carpetas y en esas carpetas agregar todos los juegos que vayamos nosotros instalando y agregando a la carpeta el método de instalación de juegos y aplicaciones es el mismo simplemente vamos a copiar y pegar porque les voy a explicar cómo pero bueno así más o menos quedaría está esta idea no de agregar los que sigan las carpetas y creo que creo que quedó bastante bien así que entonces por ejemplo aquí el acceso directo de arriba como podemos agregar por ejemplo yo que quieran el print of auto mantenemos presionado le damos clic nuevamente y les va a aparecer esta parte de aquí como estas tijeritas la vamos a dar aquí en cortar me va a cortar el juego como tal cierro mi carpeta y aquí nada más le doy clic y le doy dice pegar y aquí ya podría agregar se pase de la mi carpeta de juegos la pasea al acceso directo ya si yo bloqueo la edición pues va a quedar así y así lo puedo hacer con todas estas opciones que hay aquí en total son cuatro pero el cubo me permite agregar me parece que hasta 12 así que serían como 50 y tantos o 60 juegos que tú podrías agregar aquí si tú quisieras yo lo dejé así porque bueno trate de hacerlo lo más similar posible no en este caso voy a aquí está las aplicaciones las aplicaciones que tengo agregadas el nintendo los emuladores y de hecho pues si se dan cuenta también aquí podemos agregar emuladores de diferentes consolas eso sí como yo los hice todavía no acabo y aquí también puedo agregar en una de las novedades que me hizo más interesante es el hecho de crear accesos directos directamente desde el emulador no todos los emuladores son compatibles estado viendo cuáles son compatibles voy a dejar una lista cuando lance la beta es una preview muy 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 básica de cómo va quedando este pero hay bastantes propias de cuatro puedes agregar acceso directo de tus juegos de pcp que ya es un plus muy grande teniendo en cuenta que es de las consolas más simuladas en android y es la que tiene muchos juegos más y muy muy buenos playstation uno que también es de mis consolas favoritas y bueno entonces 64 y demás también se puede se podrán agregar esos directos si no me recuerdo de que voy a vans que también son las consolas más solicitadas y simuladas en android en gamecube no encontrado la manera directamente de lo mejor no permito no me permite agregar los directos desde aquí necesitaría buscar alguna manera pero va a haber una unas guías que voy a estar escribiendo y que voy a estar haciendo para todo el funcionamiento de la interfaz como verán no va a quedar así como tal al 100% o sea me refiero que estos iconos posiblemente los cambie por unos mejores posiblemente yo haga mis propios iconos para poder agregar todo esto pero en cuestión así funcionaría no por ejemplo aquí miren aquí como no más tengo dos tengo el acceso a mebuladores y el acceso a los juegos va a quedar así y aquí pues yo puedo agregar puede ir cambiando entre consolas y ya por ejemplo la consola que yo quiera por ejemplo de playstation le voy a dar clic me va a quitar bueno me va a sacar toda la carpeta todos los juegos van a estar en la parte de abajo esas son las limitaciones que encontré aunque en la verdad como lo comento no se ve mal o sea la verdad es que se ve bastante bien se ve bastante bien y se ve pues entendible se ve fácil y el hecho de que esté todo aquí acoplado y agrupado por consolas hace que la implementación o el manejo sea más fácil a diferencia de que estuvieran aquí en la barra esta principal y que todos estén de este lado de este lado de este lado que también es una de las limitaciones que no o sea si puedo agregar más páginas pero pero bueno este se vería un poco mal no lo sé se ve extraño un poco y lo preferiría hacerlo de esta manera crear carpetas con todos los accesos directos para crear los accesos directos yo estoy utilizando el manual de dock station y aquí todos los juegos funcionan como con tal o sea de repente pues si quieren estos obviamente todo esto también lo voy a agregar al launcher para que ustedes cambien sus iconos sus interfaces de los juegos esto yo los he estado haciendo y diseñando así que está bastante bien miren por ejemplo podemos iniciar el crash management inicia de forma automática de hecho bueno una de las cuestiones aquí es de que me permite pues en el modelo me permite conseguir donde me quede en el juego y ahí está no y pues para salirme nada más le puedo dar doble clic a lo que sería el de este de aquí me va a iniciar directamente puede regresar la interfaz de la casita del home así así de fácil así de sencillo funciona con todos los emuladores vamos a probar ahora 64 se ve muy bonito de hecho las características de 4 me gusta mucho me gusta como como están quedando y pues nada estaba está bastante bien vamos a iniciar el ya clásico mar 64 y ahí está ahí está iniciando y bueno creo que también se puede agregar como de texto directo este o sea más bien se puede este donde me quede vamos a ver de forma cuando lo inicie pero bueno no me preocupo porque pues creo que por aquí tengo una algo que debe abordar y por ejemplo pues aquí ya está no aquí ya vamos a estar jugando el mítico mar 64 de hecho por aquí voy a ver unas texturas porque queda más chidillo y me gusta más el port que hay para android que igual también hay una carátula ella hecha y pre hecha para para poder agregar ustedes directamente me gusta mucho este cómo cómo va quedando no ahí está y bueno también me parece que también se puede salir con doble clic y listo ahí quedó último vamos a ver de psp y que aquí voy a hacer una referencia voy a hacer voy a agradecer a alguien de la comunidad que me ayudó bastante este bueno que me está ayudando con algunas interfaces de hecho le pedí pues más que nada le pedí permiso porque también él está haciendo algunas cosas interesantes al buen leonardo mora que está por ahí si me estás viendo hermano un gran saludo gracias por prestarme una de tus carátulas para el proyecto también y él también está haciendo un proyecto relacionado pues a agregar a juegos también directamente a la interfaz de nintendo switch así que muchas gracias hay unas hay unas este por aquí que él está trabajando que le quedaron muy bien y yo por ejemplo también estoy trabajando este también después se los voy a pasar para que igual si les gusta pues igual lo van a tener ahí para agregar sus consolas favoritas pero en este caso sería para vamos a iniciar cualquier juego que nosotros queramos vamos a iniciar el por ejemplo el god of war vamos a ver qué tal inicia aquí pues obviamente pues también rápido es sencillo vamos a cargar lo que sería la partida para que inicie de forma automática y pues mira aquí ya voy a iniciar aquí ya está mi jueguito parece ese letrerito hay unos detallitos que por ahí tengo que regalar estado experimentando un poco con básicamente con él con los juegos pero funciona funciona muy 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 bien no hay nada que destacar simplemente funciona bastante bien y si no me equivoco también funciona igual el doble clic para regresarte y minimizar el emulador de forma automática si de hecho si lo vuelvo a poner me va a cargar nuevamente así que ni ningún problema hay unos emuladores que si me los deja en segundo plano que de hecho voy a checar también eso para hay un acceso directo como para abrir como las ventanas que tengo por ahí y regresar al emulador no pero bueno en este caso va a quedar así así está quedando entonces estos accesos directos pueden modificar si gustan yo por el momento los dejaré así y también van a poder agregar les voy a dejar lo que sería la carpeta de los emuladores compatibles para que ustedes puedan agregar sus juegos que ustedes gusten con su obviamente con sus carátulas de los juegos más famosos no voy a poder crear todas hasta el momento pero voy a agregar los que más más recurrentes no los más famosos y entonces pues vámonos a la novedad que la segunda novedad que es en el caso de la tienda la tienda la estoy pues básicamente este pues mejorando algunos aspectos yo creo que este no va a ser el final pero si quiero destacar que he decidido agregar la carpeta la pestaña de juegos aplicaciones emuladores ports y fan games quizás este de fan games lo quite no lo sé no estoy seguro quizás lo agregue a ports pero ya dependiendo los juegos pues obviamente son todos los juegos compatibles así se va a quedar más o menos la tienda una vista rápida una vista previa con el acceso bueno con una pequeña información abajo si no mal recuerdan este si recuerdan más bien este pues en el anterior también había agregado pero lo había puesto de alguna otra manera no todavía no le he acabado todavía falta agregar algunos detalles agregar más juegos que es lo más cansado pero en general funciona bastante bien y pues así o sea así podrían ustedes agregar lo que sería sus juegos como lo vamos a agregar es muy fácil es muy sencillo simplemente nos vamos a tener que regresar ya sea yo lo puse el gesto de doble clic para activar lo que sería la edición ya teniendo activada la edición nos vamos a dirigir a la tienda y vámonos a juegos y por ejemplo aquí yo quiero agregar el cargo duty voy a mantener presionado voy a darle clic y también voy a agregar el texto es muy importante que hagan estos dos pasos agregar la carátula y el texto el texto lo vamos a poder eliminar si queremos en algún momento pero si dejan el texto la tienda se va a desacomodar yo les recomiendo que hagan esto clic acá y clic acá vamos a cortarlo y aquí ya se acomoda el otro vamos a regresarnos y nos vamos de hecho a la carpeta de juegos que es lo que quería mostrarles ahorita también ahí está todos estos juegos son nativos bueno son de android este y también se van a agregar carátulas de todos los juegos de hecho ya tengo todos los juegos son como unos 200 250 juegos que son nativos para el dispositivo para que son compatibles con racer kitsch y así que no y le vamos a dar clic aquí y vamos a darle donde dice pegar y bueno aquí en este caso me la me lo pasó de este lado pero no hay ningún problema solamente mantengo presionado y muevo aquí donde está este texto como les comento pues ustedes lo pueden borrar si quieren lo pueden eliminar con la de esta de aquí con el icono rojo de la basurita yo lo eliminaría pero pues bueno ahorita lo voy a dejar ahí porque lo voy a regresar a la tienda así que ahí está el acceso directo otra de las novedades es que también si ustedes tienen instalado la aplicación de mantis prop mantis game park pro pro si ustedes mantienen presionado lo que sería el botón bueno ya teniendo el desactivado la edición vamos a atravesar la carpeta de juegos si ustedes mantienen presionado cualquier botón de su control los va a dirigir directamente a la aplicación de mantis game park pro porque estos juegos no son compatibles nativamente con mando pero con la aplicación se va a poder hacer posible yo voy a mantener presionado el botón y me va a abrir automáticamente la aplicación de mantis ya solamente aquí me toca elegir el juego desafortunadamente todavía no no proporcionan un acceso directo a los juegos o sea no existe un método tan eficaz y tan rápido para agregar un acceso directo y que inicie automáticamente con el con el mantis posiblemente haya una solución más adelante o posiblemente si encuentro la manera pues vamos a abrirlo juntos para que para que al momento de que ustedes hablan automáticamente se abra el juego y no tengan que pasar por esta interfaz otra vez pero bueno en este caso si mantienen presionado les va a abrir lo que sería pues el juego ya ya con todos los botones mapeados y ya compatible con el juego de pues de call of duty no eso pues yo le voy a dejar la aplicación pero pues usted ya va a tener que hacer toda la chamba del mapeo de cada juego porque no tengo todos los juegos y no sé y también no sé si todos tengan este mando la verdad es que no muchos tienen mandos diferentes así que ya depende de cada mano pero por lo que sí les puedo dejar es una captura si es que ustedes tienen el mando kishi de una captura de cómo es mi configuración y las versiones que voy actualizando así que está bastante bien a lo que quiero llegar con esto desde que el acceso es muy rápido para poder jugar también juegos nativos bueno juegos no computibles 100% con el kishi y pues van a antes de que se haga más este pues más este largo el vídeo solamente vámonos vámonos para acá creo que hay unos juegos que no me permite vamos pues así de forma de forma automática regresar a la interfaz no pero bueno eso es lo de menos así que bueno ese es el avance que voy llevando obviamente todo también se puede se puede personalizar es una de las ventajas de android que también se puede personalizar todo así que por ejemplo voy a colocar de una vez un vídeo este voy a colocar un vídeo tú 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 por aquí memes por aquí memes o que aquí por ejemplo hay un vídeo no voy a colocar este con esta nueva aplicación que me permite poner los vídeos como tal y pues miren aquí ya ya estamos hablando de una versión diferente ya estamos hablando ahora sí de una versión diferente una versión más agradable dependiendo del usuario también voy a dejar live wallpapers para poder cambiar de hecho está muy bonito porque cambia de pues cambia de vista no y se ve bastante bastante bien y funciona bastante bien no ocupan tantos requisitos quizás un poquito más de ram pero no es tanto esta aplicación nueva que les voy a poner el nuevo paquete que voy a lanzar la versión beta 1.0 va a venir incluido también va a venir incluido pues toda esta interfaz yo creo que voy a trabajar encima de esta ya no voy a trabajar con la de xbox perdón la de playstation aunque voy a dejar la de playstation también si ustedes quieren seguir trabajando con ella está más que perfecto pero por el momento me parece que esta interfaz es más adecuada y es más fácil y entendible que la anterior y como les comento la tienda pues está de este lado aquí yo voy a poder agregar ya por último las aplicaciones que estoy haciendo aplicaciones compatibles con el mando racer kichi ojo con el mando racer kichi puede ser que si haya muchos mandos que si sean compatibles con estas aplicaciones pero no les aseguro que todos los mundos sean 100% compatibles esto lo estoy haciendo porque pues yo tengo este mando es entendible no así que bueno todas esas aplicaciones que las que estoy trabajando que voy a lanzar próximamente que la tienda va a estar más organizada y con más este aplicaciones y demás cosas pues bueno aquí también vamos a agregarlo aquí hay muchas aplicaciones que he estado haciendo recopilado que también voy a agregar que voy a voy a lanzar previamente en la en el paquete de la beta 1.0 todos esos accesos directos van a estar aquí como por ejemplo el smart tube que es el youtube para racer kichi o cualquier mando que funciona bastante bastante bien de hecho hay una actualización por ahí código abierto y que la verdad me gusta me gusta mucho como quedó como se ve este youtube así que algo interesante ¿no? pero bueno vamos a regresarnos entonces como les comento pues así va a estar quedando la interfaz como les gusta les agrada qué opinan de ella les gustaría que llegara otra cosa lo pueden dejar en los comentarios muchas gracias a todos por ver suscríbanse a mi canal es muy importante para que me hagan un buen soporte para montar más pues mis seguidores y que más gente les llegue esta noticia de que estoy trabajando en este mod así que bueno lo voy a de hecho lo voy a renombrar como mod porque porque hay muchos que se confunden y no saben que es no saben si es una aplicación no saben si es este pues si una aplicación o es un launcher que estoy creando no este launcher ya está creado simplemente yo voy a hacer una modificación para que se convierta en una interfaz gaming launcher gaming entre comillas así que ahora adelante voy a decirle mod de hecho le voy a poner yo creo que mod gaming x o x gaming x gaming va a ser del del home square que es el que me estoy basando es el trabajo que ellos ya hicieron pero yo estoy haciendo la multiplicación con todos los aspectos directos con todas las aplicaciones y con todos los extras para que corra en su dispositivo android los requisitos ya los voy a dejar en la descripción del video pero simplemente les comento que pues son los mismos requisitos para el para el launcher original así que nada muchas gracias a todos por ver el video me despido síganme denle like y pues nada nos vemos en el próximo que estén bien hasta luego